Yo creo que hasta aquí la vamos a dejar Hubiera preferido decirlo en persona Es que supe algunas cosas que no me gustaron No entraré en detalles, sabes de qué hago Yo espero que ustedes hayan disfrutado de todo este contenido Que hemos tenido en este programa en el día de hoy Ha sido bueno el programa A mí me encantó, ¿sabes qué? Y me nutrí bastante con la entrevista del Dr. Cruz de Minian Muy buena Nuestro ángel Me encantó Muy buena Sí, así es eso Que ha prometido que va a estar con nosotros aquí en el programa Así es Qué chulo Y usted, señor papi No, yo disfruto de todo, yo siempre disfruto Usted siempre disfruta Aquí somos todo Dardy Bueno, claro que sí Entonces, nos vamos por el día de hoy Vamos a disfrutar con Diómedes Y su orquesta ¿Con su orquesta? ¿Con su orquesta? ¿Con su orquesta? ¿Con su orquesta? Diómedes y su orquesta Hasta la próxima semana Buenas tardes Como toda la fiesta de República Dominicana Con cerveza, señores Así que vamos ¡Eh, eh, pa! ¡Eh, eh, pa! Si tú, mujer, se calienta Si tú, mujer, se calienta Y la tira que se acercan Se acaba de la nevera Y la invitanse a gozar Diómedes y abotas La cerveza Desde el tuve A la cabeza Diómedes y abotas La cerveza Desde el tuve A la cabeza Siempre ha gustado mi hermano Con parte de la discusión Con parte de mi, pero mi amigo Por qué un beso se vio Diómedes y abotas Oye, Juan Desde el tuve A la cabeza Diómedes y abotas Diómedes y abotas Trompetas Desde el tuve A la cabeza Diómedes y abotas Un pescadito con coco Con zonas con guillacos Juro cerveza Bien fría Tremenda celebración En el malecón Elbeta En el boulevard Elbeta En el malmado de maní Elbeta Allá en el play Elbeta Las mujeres del voleibol Elbeta Con techo del vaquebol Elbeta Las mujeres del voleibol Elbeta Con techo del vaquebol Elbeta La fuerza La fuerza La fuerza Que me tuve A la cabeza La fuerza La fuerza Que me tuve A la cabeza La fuerza 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 Que me tuve A la cabeza La fuerza La fuerza Que me tuve A la cabeza En el sofadón En el baño Elbeta La fuerza 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 ¡Atención! ¡Woo! ¡Comandona! ¡Adelante, no cancelá! ¡Adelante, no cancelá! ¡No cancelá! ¡Zaquijón! ¡Zaquijón! ¡Amantelao! ¡Amantelao! ¡Atención! ¡Atención! ¡Cerveja! No se prenda. Se me chube a la cabeza. No se prenda. Se me chube a la cabeza. No se prenda. No se prenda. Se me chube a la cabeza. Venga fría, trabajo demasiado, yo me la merezco Si tú piensas que no te amo, me pregunto al silencio cuántas veces te nombré Si tú piensas que no te amo, verás mojada mi almohada por las veces que lloré Al pensar que era mi paso, tus cariños y tu amor, nada más volveré a tener Si tú piensas que no te amo, verás que tú no te das cuenta que no llevas, puedo ver Que siempre estoy esperando cualquier ocasión que exista para llevarte mi piel De mi fe, de mi cariño, de tu amor, de todas, todas, de placer No hay nadie en el cielo y mar, que amor, que te ame tanto Eres tu única felicidad, con ti, con ti, con llanto Eres dueña de mi corazón, todo mi ser Mi amor, yo no te quiero perder, porque te quiero tanto Cuál es mi cámara? Cuál es mi cámara? Cuál es mi cámara? Que siempre estoy esperando Cualquier ocasión que exista para llenarte mi bien De mis perros, mi querida y te dejo al mar de todas dudas de placer No hay nadie en este cielo y mar de amor que te ame tanto Tú eres mi única felicidad, por ti brillo y llanto Eres dueño de mi corazón y todo mi ser Ya no te quiero perder, porque te quiero tanto Sexy Somos renitos son frecos No hay nadie en este cielo y mar de amor que te ame tanto Tú eres mi única felicidad, por ti suspiro y llanto Eres dueña de mi corazón y todo mi ser Mi amor yo no te quiero perder, porque te quiero tanto Otra vez, otra vez Mi amor yo no te quiero perder, porque te quiero tanto Atención La super maquinaria con Héctor Reynoso ¡Voy a llamar mi sal! ¡Voy a llamar mi sal! ¡Voy a llamar mi sal! Camisita bien es vos Pidía libreza y mamá mamá Me meto sin sentido y el coro dice Me meto sin sentido, me meto sin sentido Este ritmo de alta palma, nos va a bailar Me meto sin sentido, me meto sin sentido Me meto sin sentido, me meto sin sentido Este ritmo de alta palma, nos va a bailar Me meto sin sentido Oh, 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 oh Oh, 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 oh El sustituto de Peter Oh, 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 oh oh, 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 oh ¡Peter chequea! Oh, 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 ah Toma, 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 hui Esto se encendió, esto se encendió Esto se encendió, esto se encendió Esto se encendió, esto se encendió Este ritmo de esta vuelta, hermano Es pa' bailar, esto se encendió ¡Viva! 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 Enfócame ese hombre, enfócame ese hombre, enfócame ese hombre, enfócame ese hombre. ¡Woooy! Ya se jodió el trabajo. ¡Woooh! 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 Del niño siempre sueñé con triunfar, ser un hombre enamorado. Soñaba siempre con ser muy feliz, pero todo ha sido en vano. Porque el destino traidor de mis sueños se ha borlado. Tan solo tuve un amor y de pronto se ha espumado. ¡Woooh! ¡Woooh! Para mí todo acabó. Ya no hay nada, no queda nada. Y para mí todo acabó. Y solo pena, ya no hay nada. Y solo pena, ya no hay nada. Sabré yo por qué. Pero la vida me ha castigado. Llenando mi alma de fe. Sentí que era alguien. ¡Woooh! Tan solo tuve un amor y de pronto no tengo a nadie. ¡Woooh! ¡Woooh! Para mí todo acabó. Ya no hay nada, no queda nada. Y para mí todo acabó. Y solo pena, ya no hay nada. Ya no hay nada. No queda nada ahí. ¡Woooh! Un homenaje para mi padrino Cheche Abreu. Él bailaba así. Él bailaba así. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Un homenaje para Pipi Franco. Él hacía así. Él hacía así. Para mí todo acabó. Pipi Franco. Allí en el cielo, donde quiera que tú estés. Tú sabes que el merengue te debe mucho. Siempre te vamos a recordar con cariño. Y tú hacías así. Te quiero mucho, donde quiera que estés. Para mí todo acabó. Ya no hay nada. No queda nada. Y para mí todo acabó. Y solo pena. Llevo en el alma. Para mí, para mí, para mí. Ya no hay nada. ¡Eh! No queda nada. Y para mí todo acabó. Y solo pena. Llevo en el alma. ¡Echar! La super maquinaria con Héctor Reynoso. Mi querido... ¡Echar! 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 La negra cola compadre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!